Lloran las rosas El rocío ya se ha convertido en lágrimas Que me has ido, te he perdido Lloran las rosas Me llora mi alma Va gimiendo con las alas recortadas Te he vencido, te he perdido Lloran las rosas Me llora mi alma Lágrimas que ahogan mi corazón Lágrimas, labras del alma Lágrimas, mi muro lenguaje de amor Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Lloran las rosas De que no quieras ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti Falta el perfume de tu piel Por donde anduve La silueta que veía Cuando tú dormía Cuando tú dormía Lágrimas que ahogan mi corazón Lágrimas, palabras del alma Lágrimas, mi muro lenguaje de amor Lloran las rosas 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 Aunque no quieras ya venir Lloran las rosas 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 Lloro por ti Lloro por ti, lloro por ti Lloro por ti, lloro por ti